Argentina es el primer país de Sudamérica anfitrión del G20. El Grupo Labor L20 representa los intereses de las trabajadoras y trabajadores del mundo en el marco del G20. El Grupo Labor L20 reúne a representantes de sindicatos de los países del G20 y de las federaciones sindicales internacionales, siendo coordinado por la Confederación Sindical Internacional, CSI, y la Comisión Sindical Consultiva, TUAC-CSC, ante la OCDE. El L20 elabora sus documentos con la visión del Movimiento Sindical Internacional para incidir en las decisiones del G20, constituyendo una plataforma sindical global. El L20 busca influir respecto a garantizar la formalización del trabajo a través de salarios mínimos, respeto de los derechos laborales y pisos de protección social, lograr un crecimiento sostenible, verde e inclusivo, asegurar una distribución equitativa de los ingresos, generar inversiones para crear empleos de calidad, aumentar los aprendizajes de calidad y la adquisición de competencias, regular el sector financiero, dar seguimiento a la aplicación de los compromisos pasados y futuros del G20. Las oportunidades de generar economías sustentables, juntos con protección social, trabajos seguros y salarios decentes, existen, pero necesitamos que los líderes del G20 tomen medidas urgentes y coordinadas. El L20, presidido por Gerardo Martínez, está conformado por un equipo de yerpas ejecutivos, yerpas de políticas y oficiales de proyectos. Cuenta además con un equipo interdisciplinario de profesionales y colaboradores de la Secretaría de Relaciones Internacionales de la CGTRA, de las distintas expresiones del Movimiento Sindical Argentino y responsable de prensa y comunicación. El L20 aspira a participar en todas las reuniones de los grupos de trabajo del G20, especialmente en los siguientes. También, el L20 reafirma su voluntad de asistir a todas las reuniones de los grupos de afinidad para intercambiar visiones y experiencias con la sociedad civil. El L20 se pronunciará a través de tres declaraciones. Una, para la reunión de ministros de Educación y Trabajo. Otra, en conjunto con el B20. Y una tercera, para la Cumbre de Líderes G20. La universalización de la justicia social debe trascender los tiempos políticos y requiere el compromiso de todos.